Esta semana tuvimos algunos acontecimientos muy interesantes, sobrenaturales. Tuvimos una visitación de ángeles en uno de los cultos de jóvenes, quedó grabado por los teléfonos. Y también, días después, tuvimos una santa cena online con unción con aceite en nuestras casas. Fue impactante. Sentimos una presencia de Dios muy especial. Hubo un instante en que la gloria de Dios llenó la casa y las casas sintieron lo mismo. En muchas recibimos testimonios de que algo especial pasó. Después, mirando la grabación, descubrimos algo. Que en el momento en que mi esposa está invitando al Señor a entrar por causa de la santa cena, en ese instante la puerta de mi casa, que estaba trabada, se abrió sobrenaturalmente. Y luego de un rato, al estar terminando la cena del Señor, gentilmente se vuelve a cerrar. Hemos chequeado todas las opciones. ¿Qué puede haber sucedido que no sea sobrenatural? Y encontramos que fue el Señor que quiso darnos una señal. Prepárese para ver cosas especiales. Porque Dios se va a mostrar este año y en este periodo, Dios está por mostrar de forma sobrenatural para que no nos quepa dudas de que Él está viniendo pronto. Que Dios te bendiga y bendiga tu casa. También bendecimos ahora este vino que estamos simbólicamente por tomar, haciendo memoria de tu sangre derramada en la cruz de Palabra. Señor, bendísela y entra a nosotros en este pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Compartimos. Gracias por visitar nuestras casas. Gracias, Señor, por estar en este momento, en cada uno de esos hogares. Gracias por estar aquí. Gracias por estar ahí. Señor, hoy hemos dicho al universo, le hemos dicho al infierno y le hemos avisado al cielo y le hemos avisado a tu corazón que seguimos en pacto contigo y estamos bajo el pacto de la fe, bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Señor, y hoy honramos, honramos tu amor por nosotros. Honramos, Señor, tu amor tan especial que en este simple acto que hemos hecho ya nos visitaste y estás bendiciendo nuestras casas. Señor, estás creando esa bendita atmósfera que vamos a tener y usar ahora mientras estamos ungiendo con aceite nuestros hogares. Señor, juntos nos unimos desde cada hogar, desde cada ciudad, desde la costa atlántica, desde las ciudades del interior del país, desde los que están conectados en Buenos Aires, desde los que están fuera del país. Nos unimos, Señor, ahora en un solo clamor para declarar que Tú eres Señor, Tú eres Dios, Tú eres Rey y que tenemos paz porque estamos bajo tu pacto. Tenemos paz porque Tus promesas son reales. Nos vas a proteger, nos vas a bendecir, nos vas a proveer. Pero también, Señor, tenemos la paz de saber que viviremos una eternidad felices contigo, Señor, después que durmamos en esta tierra para abrir nuestros ojos en Tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias.